SINIMA 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 En la vida y en la vida y en la vida La vida es la vida, la vida es la vida Más, 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 más Es de Dios y a gloria, es de Dios y dolor, no nos mata Es de mí que imagines, amor, es de mí que hay memoria, amor No se da, es de Dios y a gloria, es de Dios y dolor, no nos mata Sigue, quiso ir, ¿sí? Es de Dios y a gloria, es de Dios y dolor, no nos mata Sigue, quiso ir, ¿sí? 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 Sigue, quiso ir, ¿sí?